Por lo menos, mi saludo. ¡Salucita de la buena! ¡Facamos que vienen pisando a solas! A ver, eso, Cholo. Hay que tratarlo, Salucita, para todas las salderas de esta noche. Porque respiro por el aire de vida. ¡Ay, chiquitita! ¡Salucita! ¡Salud, la buena! ¡El pueblo feliz! ¡Crecian y la unidad! ¡Suscríbete! Les platiqué que me encorré con otro amor. Y que en sus brazos sepan que no es la verdad. No te dejamos de abogar. Ay, en mi triste soledad. ¡Fuerte, fuerte! Sal y corriendo. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Y el que ha olvidado, el que ha gustado, no queda más Que estoy odiando, se odia, porque eres mío, por la herida ¡Un, dos, tres! 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 Una palomita blanca, de piquito colorado Ayer yo la vi llegando, en las cumbias del guayazo Un, dos, tres! Un, dos, tres! ¡Un, 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 dos, tres! Un, dos, tres! Un, dos, tres! ¡Un, 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 dos, tres! ¡Suscríbete! 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 ¡Saltando! 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 ¡Y cómo lo mueven a la bichota! ¡Bichota! ¡Vámonos bien! ¡Sabrosol! ¡Sabrosol! ¡Eso! ¡Saca los prohibidos! ¡Fíquense bien! ¡Tuelo en el corte! ¡Ánimo! ¡Vámonos bien! 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 ¡Vámonos bien que todo en tu vida que encuentres amarillos que todo lo que esperaba mereces la gloria que yo no te he sin nada que no salga aunque no sea en mi cama que no salga de ti que no salga 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 y que espero nunca poderla alcanzar esa cobardía de mi amor por ella que no salga 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 y que no salga que no salga que no salga Ya mucho tiempo fui padre, mucha gente me me pillaba Empecé a ganar dinero, las cosas están monteadas Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada Yo me pasé en mi jornada, el piche lleno del año Dos hombres que van al cual, todo un pueblo arriba a las manos De vigilancia a los carros, por si no se ve algo extraño Voy a seguir trabajando, mientras dejan los cobradores En los Estados Unidos, ahí existen los simbores Comprase que los simbolos, puedo comprar las flores Quiero mandar un saludo a todos los presentes Amigos que están dormindo, y también a los docentes Primero por las mujeres, para un rato siempre me interesa Mi orgullo es ser mi guacalo, lo digo yo, yo quiero Esos de muchos gallos, que se encuentran prisioneros Pérez de gallo y el más bravo, le canté su gallinero Véjate a los gallinero, anda buscando muertes El río no lo conozco, para decirlo bajo tu suerte Soy seca de Michoacán, piedra, temor o valiente Por las hijos de Guarujamo a las manos Con que Mary of Springfield Saoche Que los vi looking a Esther Arriba en La Bona Hara Yo quiero cerrar El río no lo conozco, porque lo suerte Llegué a asomarme, no asomieron que decirme Y tuvieron que ser tan cero y ahora le corren más Y ahora le corren más Y ahora están marchando, están marchando, compadre Que como se ve el caballito, que como se ve el caballito Que como ven, como ven la, como ven la, como ven la Ha sido malo, con el estilo que nos decimos Todo el trabajo con usted, bueno, no, compadre ¿Cómo estás, no, compadre? ¡Ay, no mamá, no yo! ¿Cómo se ve el caballito, que me enseñan a todas las cosas? ¿Cómo se ve el caballito, que se ve el caballito ¿Qué es el caballito, que se ve el caballito? ¿Qué es el caballito, que se ve el caballito? ¿Cómo se ve el caballito? ¡Ay, no mamá, no yo! Me dicen enamorado Y como los zapatemos de la llorica, ¿sale? ¡Eso chifado! ¡Sacúe los zapatos de la mano! ¡Aquí tú bajame el pechulado! ¡Pura, pura, pura! ¡Aquí tú no ponemos, ¿vale? ¡Ay, con los zapatos de la llorica! ¡Oh! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Yo me llamo de chico! ¡Que me sigan enamorado! ¡Eso es el primero que te diste... Ahora el niño buen 신o Pero es que me ensanguita para quedar rico por el fris ¡Ey, pack! ¡Eras bezos! ¡Aquí tú bajame el pechulado! ¡Sí, vamos! ¡Ay, Bet German, caleron! ¡Yo me llamo de chico! ¡Y no me llamo de chico! Soy de... ¡Que no decimos! ¡Salen veloz! ¡A dónde se rompe la zona! ¡Dios, y la gente es sola! ¡Dios, y la gente es sola! ¡Dios, y la gente es la vida! 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 ¡Gracias! ¡Dios, y la gente es la vida! ¡Dios, y la gente es la vida! ¡Dios, y la gente! ¡Dios, y la gente es la vida! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es todo! ¡Ay, qué chula! ¡Y échele la tatada a Zeta Ronda! ¡Venga, Patín! ¡Porrito! ¡Venga, Patín!